Y hola gente, antes de comenzar el video quería invitarlos al segundo sorteo del canal Se van a estar dando 3 pases elite, lo único que tienes que hacer es estar suscrito al canal Activar la campanita, dejar un comentario acerca del video Ya que yo me voy a guiar por los comentarios Simplemente deja uno porque si dejas más de uno Cuando yo utilice la aplicación te lo va a denegar Así que pues nada gente, también compartan los videos Así van a tener más chances de ganar Y pues los ganadores como les digo va a ser el día 15 Donde yo los voy a dar a conocer a través de Instagram Y a través de una publicación aquí en YouTube Suerte a todos y disfruten el video Bye Si, es que es lo malo No, pero como quiera somos como unos 10 2, 3, 4, 5 Si, la foto, la foto, la foto Ah si, no, no se maten, no se maten Pónganse todos, pónganse todos La foto, la foto ¿Dónde, dónde? Todos alineados, todos alineados, todos alineados No se maten, no se maten, eh, no se maten Nada de golpe, nada de golpe, nada de golpe Yo en medio, yo en medio A ver, yo la tomo yo ¿Dónde están? ¿En qué parte? Otros agachados, otros agachados Quédense que, viendo para... El de enfrente, que se agache Agáchense, agáchense Ahí va, una Una, dos, tres Voltea Ah, ¿qué tal con el de atrás? ¿Por qué se fue? Eh, ¿qué tal? ¿Qué está pegando? ¿Qué no pegamos? Eh, no la cajen Eh, no la cajen No, no pegues, no pegues No, no pegues Eh, no, 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 wey El de la bolsa Eh ¿Cómo se llama? Joder, puta ¿Cómo se llama cuando algunos de, 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 de Terminan la universidad o... Generación Era generación 2018 ¡Pum! La foto de generación Tú, tú te vas a ver Yo no te había pegado Pilex Yo no te había pegado ¿Ya nos pegamos o qué? Pues ya todos estamos pegando Cuidado Al dinosaurio Todos contra el dinosaurio Todos contra el dinosaurio Nah, todos contra el dinosaurio Calmaos porque Barney se los coge en la noche, eh Vamos al dino, vamos al dino Todos se cogen al dinosaurio en la noche Ay, qué pedo Cuidado porque Barney se los coge en la noche, eh Dinosaurio y dinosaurio Ah, me dio uno Eh, el que se acueste es puto Sí, sí, sí Está dando un putazo al dino, güey Ah, pues todos me están persiguiendo a mí, cabrones No mames, güey ¿De dónde, de dónde me están pegando? No mames Mira, hay una rata que quieres, güey, en la antena Hay una rata que quieres No, ese es puto Mátelo, 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 mátelo No, 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 mate Vamos, vamos, vamos Sí, al de la antena, al de naranja, al de naranja Al de naranja, al de naranja No, no, no Al de naranja, por puto No, güey No, güey Aquí le pegó a Juan Loma, aquí le pegó a Juan Loma Casi la manan Naranja Al de naranja, güey, por tramposo De naranja, de naranja Sí, al de naranja Al de naranja, al de naranja Al de naranja ¿Por qué? ¿Contra mí yo qué hice? Por haberte escondido ¿Cómo no haces, mamón? Sí, contra el que hace el clickbait, güey Contra el que hace el clickbait Ah, le pegó una vez al de naranja ¡No! ¡Pinche cosa, güey! Güey, me recetó uno de los chicos Y un favoroso El de naranja traía chaleco, eh ¡No mames! Sí, sí, está un chaleco a nivel de naranja Y se lo puso ¿Para qué me pegan a mí? Hay que pegarle el de naranja Para el hijo de puta madre Ya quedaste, Quito Dígase, sí, casi que lo quito ¡No mames! Casi me da Uy No se venga, eh Que no maten a JN Squad, dice ¿Por qué no? No, no, no ¿Quién es el de naranja, güey? ¿Qué youtuber es? No mames El J No mames No es Javu Javu dijo que había caído en otro lado O sea, papones O sea, papones Oye, ¿quién trae airdrop? Por si le quieren traer El bun se desmayó Se desmayó ¡Ah, ya se lo echaron! Güey, neta que estoy contra Puro Clawey No mames, yo soy Kelly ¿Qué trampas, cabrón? ¡Aaah! ¡Me echó uno! ¿Quién era? ¿Quién era? El concho, es el concho. ¿Quién era? Tame cuenta que John's Club viene para acá con la anzana. ¡Aaah! ¡Me ficha! ¡Dale, Entroni! ¡Dale! ¿Quién era? Uno contra uno sin camisa, uno contra uno sin camisa. Mate a Jota. A ver, ¿los presentamos o qué? Sí, me mató el galleta. Como en el box. A ver, ¿quién es el otro güey que queda? El Erroni. Antroni, Antroni. Va, va. Ahí va, ahí va la presentación. Claro que el que baje va a ser matado. Ladies and gentlemen. Hay gente abajo güey. Son los que no están en llamada. Sí, sí, sí. Vale, vale. Ahí va, ahí va. Ladies and gentlemen. Por el lado izquierdo, vestido de la pantera rosa, tenemos a Anke... Stan. Y por el lado derecho, viviendo en la región 4 de Tepito. Ahí va, ahí va, ahí va la hueva. Espérate, espérate. Espérate. Viviendo en la región 4 de Tepito, que no tiene ni para una camisa. El joven con... Tronis. Lucharán de dos a tres caídas sin limit... Cálmate parca. Vale, ya, fíjense. Es la parca contra el cibernético güey. Es la parca contra el cibernético güey. Es la parca contra John Cena güey. Es la parca contra John Cena güey. Y bueno señores, como pudieron ver, esa fue la primer pelea en lo que fue el hangar. Esta fue una fiesta más que nada en el torneo que hubo. Esto fue nada más para pasarla bien, para echar un poquillo de relajo, para pues convivir. Y pues planeamos hacer la fiesta puños. Y pues es lo que salió. Llegué a la final contra Angel Fire, pero pues el chaval ahí me dio un puñetazo en la cara y pues no hubo nada que hacer señores. Y pues la verdad, como les comento, hubo momentos muy épicos en estas fiestas que se hicieron entre youtubers. Y también las grabé y se las voy a traer a continuación. Creo que lo que más me gustó fue cuando Ryder quedó abajo también. Yo quedé junto con él abajo, pero él me mató. Y él quedó hasta el final y se enfrentó al chino, al chino Banny. Lo van a ver a continuación. Y fue una pelea muy épica porque los dos temían, los dos querían ganar. Y pues los dos estaban disparando, pero todos les decíamos que no, que abate, que apuños. Y como ven ahí estaba el Ryder. Y el Ryder traía su machete, ya estaba listo para los golpes y el Banny también, el chino mandarín, que ya lo han visto aquí en el canal. Y él, de hecho, también traía un bate. Ryder traía su machete, pero los dos desconfiaban. Los dos, nadie quería ir así, pues, al descubierto, porque pensaban que les iban a disparar el uno al otro. Pero no, miren, aquí se empiezan a agarrar. Y aquí ya todos empezamos a hacer nuestras apuestas. De que no, que Ryder, que Banny, que Banny. No, 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 no. Y el Ryder sacó sus puños y Banny, pues, a su combat. Pero ahí el Ryder le mete dos headshots, dos tiros a la cabeza con los puños. Y no, 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 no. Se lleva la partida del Ryder en esta ocasión. Y esta otra parte, gente, la verdad, esto estuvo muy épico. Nos estábamos tomando la foto con el moderador, que era en ese entonces Tobar. En ese rato ahí era el que estaba. Y él iba a tomar la foto y, de repente, el soy Héctor avienta una granada y empieza a matar a todos. Y, pues, empieza el descontrol, gente. Todos contra todos. Todos empiezan a matar. Aquí me matan, de hecho. Y, pues, nada, gente. Eso fue un resumen de lo divertido de las partidas. Y, pues, nada, espero que les haya gustado. Y nos vemos a la próxima. Bye. . . Gracias.